Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro vídeo más de Call of Duty donde este día de hoy nos ponemos puesto la meta de lograr sacar un premio en el cual nos pide en Battle Royale, es una medalla, la cual nos pide llegar hasta el último, uno de los últimos lugares, al menos los primeros 10, pero sin hacerle daño a nadie, es decir, sin hacer 0 daño. Así que nos vamos a dedicar a escapar el día de hoy y vamos a ir dándole, ¿vale? A ver si logramos hacerlo. Nos vamos a tirar a lo último gente porque queremos que se pueda sobrevivir el más tiempo posible, ¿vale? Vamos a ir avanzando conforme la rueda se vaya haciendo más pequeña y obviamente vamos a ver dónde nos deja el día de hoy. Vale, esperamos que nos tire lo más lejos posible, ahí hay una casita, supongo que es lo más lejano posible, creo, ¿no? Hay una casa más allá, parece, ¿no? Parece una casita, así que vamos a ir hacia allá. Parece una ubicación, es aquí, ¿no? Sí, aquí. Vamos a intentar caer lo más rápido posible. Y de ahí nos vamos a ir moviendo hacia adelante, ¿vale? Porque no queremos que parar ni una sola vez. Ya os digo que no voy a esperar nada, no quiere decir que no voy a llevar armas, porque si me gana la traición por lo menos intentamos sobrevivir, pero vamos a intentar hacerlo sin matarnos, ¿vale? Obviamente para esto necesitamos, pues un buen equipo, para que podamos sobrevivir. Como es esta arma, un buen silenciador. Tengo que caer la primera sangre, y nuestro... Vale. El camino va a ser aquí. ¡Carajo! 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 Vale, revisamos que no hay nadie Vale, tenemos un soldadito aquí Básicamente nos viene siguiendo el perro ese Tu corre, tu corre Tu corre que no queremos morir ahorita No se a quien le dispara pero bueno El tipo nos va a seguir a muerte Eso es seguro Y mierda Airdrop ha sido llegado Vale, la mitad de los jugadores ya llegamos a la mitad chicos Así que vamos avanzando Vale, tenemos a uno siguiéndonos aquí O cualquier cosa que tengamos que oír Ay carajo Ay carajo Ay carajo Una mochila Vamos a aguantar aquí La siguiente zona se cierra No, falta que maten dos nada más Que dicen, matamos al último con... Un cuchillo Yo creo que sí, no? Venga, vamos a angular No, falta que cuide ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!